El alcalde Emeterio Carrillo valoró el anuncio realizado este lunes por el Ministerio de Salud y que indica que a contar del próximo jueves 15 a las 5 horas, la ciudad de Osorna avanza fase 3 de preparación del plan Paso a Paso y que en concreto significa que durante toda la semana estará permitido el desplazamiento general de las personas, además de la apertura de locales gastronómicos como restaurantes o cafés, gimnasios, parques y el comercio en general, todo siempre cumpliendo los criterios sanitarios dispuestos al respecto. Según indicó la autoridad edilicia, esta positiva noticia refleja que las normas de autocuidado adoptadas por nuestra población han surtido efecto, ya que se ha registrado una baja en la cantidad de casos diarios de COVID-19 en la ciudad, lo que además significa también un alivio importante para nuestros comerciantes, pues la mayoría de ellos vive una delicada situación económica producto de la pandemia y las diversas cuarentenas que ha debido enfrentar la comuna. Por ello, dijo, Espero que la pronta apertura del comercio local, ahora durante toda la semana, traiga una mejora importante a nivel financiero para todos ellos y que también significa un beneficio para la ciudad. Ojalá seguir avanzando, yo creo que esta es una señal clara, que cuando todos colaboramos es fácil poder avanzar. Además, el jefe comunal Osornino instó a la comunidad a continuar inoculándose contra el COVID-19 en los diversos recintos dispuestos por el municipio. Un llamado que hago especialmente a las personas que, por diversos motivos, aún no se han inmunizado, pues sabemos que contar con la vacuna disminuye en un alto porcentaje el riesgo de tener complicaciones graves por esta enfermedad e incluso la muerte. Sí, mira, tanto la autoridad sanitaria como el municipio está haciendo sus mejores esfuerzos para llegar a la mayor cantidad de población posible. Hemos puesto los espacios adecuados, hemos ampliado algunos espacios justamente para absorber mayor población que hoy día necesita vacunarse. Por lo tanto, hago el llamado ya a que la gente que aún no lo ha hecho o que lo está pensando, por favor, vacúnese, ayúdenos a seguir avanzando. En la medida que nosotros podamos prevenir esta enfermedad, obviamente todo se facilita. Así que hago el llamado a todos los Osorninos y Osorninas a colaborarnos en esto. Hemos dicho incesantemente, si no nos cuidamos, obviamente es difícil salir de esta situación de pandemia. Finalmente se realizó un llamado a continuar con las medidas sanitarias, usando siempre la mascarilla y alcohol gel y manteniendo la distancia física para, en un futuro, seguir avanzando.